Hello, 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 good morning, buenos días, buenos días, buenos días ¿Qué tal? ¿Qué rollo? ¿Qué show? Buenos días, buenos días, buenos días Déjenme acomodo Creo que estamos ready, creo que estamos ready Nada más prendo la tablita y ya Está, estamos, 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 buenos días Luis, ¿cómo estás hermano? José, Rocco, buenos días, Alma, buenos días, ¿qué onda? Gana, gana, gana ¿Cómo andamos? Good morning, good morning, good morning Hola Fabián, ¿cómo estás hermanito Alessandro? Buenos días, hello, hello, hello Estamos ready, ¿qué onda, gana, gana, gana? Hello, 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 ¿qué me cuentan? Buenos días, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a destrozar partiditas, ¿a qué rayo? Pam, 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 pam Hola, 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 Ardol, hello, 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 ¿cómo andamos? No, no vale la pena No vale la pena caer allá arriba Ah, pirro, tienen coronas ellos Ah, pirro, tienen coronas ellos Te tomaste un Red Bull, ¿por qué, bro? ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo alcanzo a ver, Chan ¡Uf! Y me da una escopeta chingona, bros ¡Uf! No lo alcanzo a ver, bro, qué flojera Ahí hay boogies Tal vez con eso la gano, bros ¡Hello, hello, hello, hello! ¡Oh, oh, 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 oh Por favor, ¿qué onda, Paquito? ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Sí durmió algo? Dormí de una de la mañana a... A cinco ¿Eso cuenta como dormir? No sé No sé si eso cuenta como dormir De una a cinco ¿Dónde está este mefren, Chan? Lo escucho aquí, güey ¡Hhhh! 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 ¡Hhen! ¡H야! ¡Han! 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 ¡Quítate! ¡Estorbo! Pensé que me iba a morir de daño de caída, güey Se los juro Por un segundo, güey Ya se escuchó todo el arma Ya, güey, ya me tengo que levantar Por un segundo pensé que me moría de daño de caída, bro Se los juro ¡Ya sonó la alarma! ¡Ya me tengo que levantar, chan! ¡Ve, se me espantó! Pensé que alguien me disparó ¡Maximiliano! ¿No tienes nada para mí? ¡Hola, Fers! ¿Cómo estás, hermanos? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Un fuerte abrazote! ¿Qué tal te va? Ok, vámonos Vamos a la bóveda ¡De uno a cinco! Dice, de uno a cinco O sea, cuatro horas Dice, si uno debe dormir ocho horas Eso quiere decir que medio dormiste ¡Ándale! Exactamente, exactamente ¡Gracias por las estrellitas! ¡Hola, Donato! ¡Este milagro, hermano! ¿Cómo estás? ¡Hello, hello, hello, hello! Tapis Gutiérrez te mando cincuenta estrellitas ¡Gracias, Tapis por las estrellitas! ¡Tenky, tenky, tenky! ¡Si lo que uno debe dormir son ocho horas! ¡Eso quiere decir que medio dormiste! ¡Entonces no dormí! ¡Entonces no dormí, Buisho! Me gusta el sniper, güey Pero también quiero llevarme la buggy ¿Y si ponemos este morro a bailar? Solo por la escopeta, solo por la escopeta ¡Uy, no me curé, no me curé, no me curé! ¡Y los perritos durmiendo! Esos bachos duermen hasta las... ¡Nueve, por ahí! Como eso de las nueve ya se andan levantando Oden, nuestro perrito más grande, el blanco Si lo levantas antes de su hora de levantarse El güey anda tan modorro, güey, que vomita O sea, si lo forzas a que esté despierto Antes de que él se quiera levantar Se vomita, güey O sea, le da náuseas Él tiene que tener ahí... Y le encanta dormir, güey Le encanta dormir Dice que si los perritos duermen mucho Es porque están... Pues en un estado de mente tranquilo, ¿verdad? Que están felices Que no tienen ninguna preocupación en el mundo Y es muy bueno que duerma mucho tu perrito Y ese... Así es, o sea, así lo vemos Le encanta dormir Es su passionation ¿Ya viste cómo... Si los avientas... ¡Oh, sí, sí, sí! Si les pegas un rollo... O sea, así una... Una deslizada, bro Los avientas volando, bro Si lo haces arriba de un edificio Lo sacas volando Pero no puedo creer que... Dos veces nos los ha hecho, güey Que lo levantamos... La primera vez fuimos al lago Y nos fuimos de aquí como las... Ocho de la mañana, por ahí Y vomitó en el carro, güey Y nosotros... Güey, tú nunca has vomitado en el carro ¿Qué traes? Y otro día aquí en la casa Se levantó temprano ¿Quién sabe para qué? O sea, nos levantamos todos temprano, güey Y pues lo andábamos trayendo por acá Para allá y para acá Y se vomitó también ¡Hola, Cristina! ¿Cómo estás? Ya exclamación monedas, Cristina Recuerda Cambié porque no quiero que pase un accidente O un incidente Donde alguien venga y... Gane algo Por cierto, ¿ya pusieron su yo digo? Ok, sí ¿Estas son de hoy o de ayer? Los yo digo ¿Son de hoy o de ayer, Chad? ¿Por qué tan temprano? Porque me levanté a las 5 de la mañana, bro Y... Y pues... A esa hora nos tocó Ya a estar despiertos Allá va, Chad Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va ¿Dónde está? Se metió a la bóveda, creo, Chan ¿Ah? ¿Lo esperaremos? ¿Lo esperaremos a que salga de la bóveda? Ihhh, wey ¿Dónde vas, bro? No me dejó ni subir mi escopeta de nivel El vato ese, bros Recarga Ok Nice snipe, nice snipe ¡Una, perro! ¡Digo, lobo! ¿Sube de nivel? Nice, ya es dorada Si la apuntas hace mucho más daño ¿Dormiste cinco horitas? ¿No te va a pasar lo mismo? ¿Qué es tu perro? ¿De vomitarme? ¿Soy capaz? No, 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 no O sea, me da mucho sueño como eso de las Tres o cuatro Pero lo que hago, ve Porque usualmente, pues Yo duermo No, casi nunca como en el comedor Yo, pues, como viendo la tele, güey En el sillón Me pongo mi plato ahí al lado Y pues así como viendo la tele Pero En días que estoy muy cansado Sí me voy a comer al comedor Para luego, luego Pararme, güey Porque si me quedo viendo la tele, güey O sea, me quedo ahí durmiendo Me quedo bien, bien, bien dormido Si es que Yo solito me dejo, güey Con razón me gusta dormir ¿Por qué? Porque estás feliz y conforme Sí, o sea, es la verdad Si te encanta dormir Si es tu pasión, güey No tienes muchas preocupaciones En el mundo, bro No es que no tengas problemas Sino que, pues, no te preocupan Esos problemas, bro Mucha gente desearía tener Ese tipo de mentalidad, güey Que Saben que tienen un chingo de problemas, bro Pero no se estresan Pues sobre ello ¿Tú qué vendes? Nada Oh, me vas a decir Dónde está la siguiente zona Es como los abuelitos Que se quedan dormidos Dormidos en el sillón Viendo tele Mmm Sí, pero solo Si estoy muy cansado Como en el sillón Le da famoso Le da el famoso Maldito del puerco No, usualmente no, bro Usualmente no Pero te digo Si estoy muy cansado, sí Con razón Me gusta dormir Soy bien perro Oílo Oílo el roco ¿Cómo estás, roco? Te da mal el puerco Pero, o sea No usualmente, güey Solo cuando estoy muy cansado, bro Pero sí Sí, 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 sí Solo cuando estoy muy cansado Y no dormí bien Como, como Oye, güey Hoy no me puedo, o sea Si puedo estar activo todo el día Lo voy a hacer ¿Cuándo ves la jefa? ¿Cuándo ves la jefa? ¿Cuándo ves con la jefa? ¿En el sillón? ¿No te quedas dormido? Solo si estoy muy cansado Como, como O sea Sé que no dormí bien esa noche, bro Pero usualmente no ¿Qué? Hay alguien allá arriba, bros Sí, bro Pero usualmente no No puedo dejar que gente se me acerque, bro Ahorita Acabo de ver a alguien aquí, chan Hasta allá arriba Nah Imposible Imposible Que llegue hasta allá arriba tan rápido Imposible Que llegue hasta allá arriba tan rápido, ¿no? Wait, what's going on, baby How are you doing? Puedes ir a mi casa y limpiar Y te mantienes ocupado Jalo Págame el vuelo Págame el vuelo y voy, güey Jala, su que rollo Oye Hasta Georgia no llegaron las lluvias Y todo eso del huracán Y el viento Este... ¿Gama? ¿Cuántas horas son necesarias para que descanses bien? Un mínimo Unas... Siete, yo creo, güey De que me duerma de doce y media A ocho Pero que duerma bien, güey Que no me despierte toda la noche Eso es suficiente para mí Unas siete horitas Pero si me... Si me ando levantando cada hora, bro Si me da calor o frío, güey Y... Pues no duermo bien Valió ¿Dónde estás? Ya los vi Upsis Qué bueno que no tomo daño de caída ahí, güey Porque si, ¿no? ¿Qué haría? Interesting ¿Esta la ganamos o qué rollo, Chan? ¡Ey! No ma... ¿A poco sí hay gente ahorita? ¿Jugando o qué? ¿O en el directo? Porque por las dos me impresiona, ¿verdad? La verdad Pero jugando Si hay gente ahorita Oh, no manches Has de ver los pinches Gente sudada Que se ponen ahorita en la mañana Yo sí Has de ver, güey No, 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 no La verdad Pregúntale al resto del chat, güey ¿Cuánto me ha estresado en modo construcción, güey? Ya, ya me estoy retirando, yo creo, güey La verdad Le quiero dar duro, güey A modo construcción Porque según salió una nueva división en arena, ¿no? Salió división elite Y quiero, pues, ser división elite, bro Pero a la misma vez, bro O sea, me quiero retirar de construcciones, güey Porque, pues, me da una santa flojera, güey Que los chamacos salen de la escuela, güey Y eso hace todo el día, bro Y... Y no sé, bro No me siento... No me da la misma satisfacción Ya, güey El juego ya, literal No, güey No me voy a quedar parado Snipeame todo lo que quieras Me quiso robar mi freaking kill ese morro, Chan Me quiso robar mi freaking kill ese morro, Chan Aquí hay alguien con corona, Chan Tengo que tener cuidado que esta cosa no me mande Ok Tengo altura Este morro... Ahí está, ya lo vi Me sniperon a mí, ¿no? Uy, 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 uy Hay que tener cuidado con esa cosa, Chan Uy, 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 uy Uy, uy, uy Creo que aquí estoy bien por ahora Había alguien en estos arbustos Brother, eres el mejor Gracias, hermano Mejor que Messi Y Ronaldo ¡Ojo! Yo antes de ser mamá Yo no dormía Me moría y no despertaba Realidad Yo no dormía Me moría En serio O sea, dormías un chingo ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas duermen ustedes? Yo no me duermo Dice Yo me quedo Privado ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, Ariel ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué horas son? ¿Dónde vives? Son las ocho y media Ahorita mismo, bro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un bus Muchos bushes por allá 1v1 situación Ladies and gentlemen 1v1 situación Voy a llevar la mítica Solo para tomar árboles Solo para tumbar árboles Gracias por las compartidas Bien compartido Charmy Gracias por las compartidas Ojo ¡Ya te cargó el clown, hermano! ¡Ya te cargó el clown! ¡The clown has carried you! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Tatarararam! ¿Quieres ir a sonar? ¿Que me snipe el morrochan? ¡Que abusivo ese bad boost! ¡Que abusivo hermanos! Primera partidita del día Vamos a seguir destrozando partiditas ¿Cuántas kills fueron? Dejen regreso a la partida Fueron 8 kills El yo digo es de hoy, ¿verdad? ¿Estos son de hoy? ¿Alguien dijo 8? Nadie dijo 8 ¡Nobody! Nadie gana ¡Perfecto! Empiece su siguiente Yo digo, por favor Sus apuestas Metan sus apuestas Para la siguiente partidita ¡Perfecto! 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 ¡Let's go! ¿Estás reclamando tus 250 pesos de hoy? ¡Juan Carlos! ¿Cómo estás Juan? ¡Manito! ¡Gidita Pisciti! ¡Gridina! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Saluditos! 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 ¡Les cuento que tenemos dos videos Haciendose virales ahorita Con un millón de vistas En una semana ¡Dos melones bros! ¡Gabba! ¡Papapa! 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 Ok, anyways Gama, que rollo, ahorita regreso Voy a dejar los niños, vale, 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 perfecto Yo digo 99 kills, ala, pistia rojo No quieres nada Yo digo 7, ey, ya se está tardando La siguiente partida, ¿no? Ya se está tardeando, ya se está tardando ¿Quién anda por ahí que no he saludado, por cierto? Bienvenidos, buenos días, ¿qué onda? Alejandro, ¿cómo estás, hermanito? Rodrigo, ¿cómo estás? Hello, hello, hello ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Saben quién ha donado estrellas, güey? Que no le he dado Que no le he dado, Rodrigo, güey Mi camarada, Rodrigo de la pizza Ha donado estrellas, güey, no le he dado No le he dado, este Ahorita que llegue, me recuerdan, ¿vale? ¿Esta Ranger va a estar aquí o cuando? Featuring Long Range Sí va a estar aquí por un buen rato, ¿verdad? Yo creo que esta temporada No sé si solo era por una semana o qué rollo Hola, Perdi Se te pasó un poquito el ahorrimiento de Fernita Ya se te pasó un poco el aburrimiento con Fernita Con construcciones de... Me da más flojera, bro Hace mucho no me llegaron notificaciones Iván, avienta tu note, fai, bro Asegúrate de entrar a Discord Porque ahí siempre llegan las notificaciones De más uno No, pues aún así, no Es que yo no sé hacer matematications Mi hombre, hoy que no aposté once Hiciste once Ey, bro, la historia de tu vida, bro Exclamación, yo digo Max, tienes que poner la exclamación Yo digo Let's go, let's go, let's go ¿Cómo van? ¿Cómo van todos en la...? Hoy es el último día de la tablita de lealtad Por cierto ¿Cómo van todos? ¿Cómo van? Mira, por cierto Mira, el Jossi, ahí está, wey El Jossi, wey Lo va a poner número uno, wey El Jossi, wey ¿Dónde está... Este... Eduardo, wey Se los gastó, wey Es imposible que se los gastó Eduardo, wey No, y tiene diez mil ¿Por qué no se veía? Tiene diez mil puntos, Eduardo, wey Ahí está Dieciséis, ok, 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 ok Tiene igual que Jossi, wey, creo Le gana Jossi por diez puntos Ja, 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 ja Lol Le... Ya quitamos a Omar De top uno, no, hombre Y Omar, ¿dónde está, wey? ¡Omar! ¡Puntas, wey! Once mil No, hombre, es que ese Omar ha puesto en chingo, wey ¡Fidel, qué onda, bonito! Exclamación Presente, pero para recibir los días Los... Los pesitos hasta el Jossi Está, dice, Yenio, parece Que asco, dice Ey, F F, F, F Hay que reiniciar los pesos hoy De chill ¡Ojo! ¿Quieren reiniciar los pesos? No, wey, ¿cómo querías que reinicié los pesos? Las monedas, wey Mejor dicho, wey Never gonna give you up Uy, uy, uy Viene alguien aquí Uy, viene alguien aquí Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Maximiliano, dame algo, por favor Minis De chill Ok Tengo el morro abajo de mi Chan Ah, ¿cómo le fallé ese tiro? Anonymous, por cierto, eh Anonymous, by the way ¿Qué tenías, wey? No tenías Oh, tenía una escopeta, wey Pobrecito ¿Qué onda? Arma, tómate ese medio Es que, ¿sabes qué? Me van a salir unos chescos En este siguiente cofre Y... ¿Y pa' qué? ¿Yuno? ¿Yuno? Uh, ese sí me interesa ¿Por qué? Mira, agarró las balas Él, ¿no? Ah, no, no, no Acabo de abrir el cofre Um Um Soy un genio, wey Soy un genio, wey Ando buscando llave Ando buscando llave Tararantan Tararararam Oye El Gio dijo que me iba a hacer Un corrido, wey ¿Dónde está Gio, wey? El Gio le voy a decir Que le voy a dar su comando Cuando me dé El... El corrido que me prometió, wey Jala, ¿no qué rollo? Mantener el... El comando de Gio De rehén ¿Quieren ser mis cómplices O qué onda? ¿Para qué andan hablando Si no lo va a hacer, ¿verdad, Chan? ¿Para qué anda hablando Si no lo va a hacer? A mí me dé un corrido Corrido de la casa, ¿eh? Un corrido de la casa, ándale Mínimo, wey Mínimo, mínimo, mínimo Llave 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 Ahí está, ya lo vi, ya lo vi Go, 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 go Go, 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 go wo Mua da ¿Eh? Oh, este lo mató Hay otro acá My friend No run Don't run Where are you going? Where are you going? Perfect, ya es azul esta cosa Ahora, 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 ahora Tampoco, tampoco, tampoco ¿Vas a correr o vas a regresar? ¿O estás agarrando vuelo? Creo que está agarrando vuelo, Chan Perfecto, ya es morada Perfecto Un cuarto a dorada Ahí hay shockwaves Aquí hay cuatro shockwaves ¿Cuántos snipasos creen que peguemos esta partida, Chan? Yo digo que mínimo unos Uno, ¿no? ¿Otro tiburón? ¿Para hacer la dorada? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ven por mí, porro! Hey, no tengo muchas balas de escopeta, ve Hay una llave ¡Aquí estoy! ¡Ven por mí, porro! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué hace, ve? ¿Por qué no viene? Hello, my friend ¿Esta ya no sube de nivel? ¡Ah! ¿Por qué es cromo o qué? ¿What? ¡Hola, Illuminati! ¿Cómo estás? Hello, hello, hello ¿Dónde ves cuánto le falta subir de nivel? La rayita ahí, güey Abajo A la izquierda de mis armas Seleccionala Y ahí la rayita ¿Ves que está moradito? Cuando esa línea Llega hasta las estrellitas Ahí al lado de la derecha Es que, pues, ya subió de nivel Ya cuando la recargues Se recarga del nuevo nivel No me estaba subiendo eso de nivel ¡Qué tite! ¡Qué tite! ¿Se pueden subir con oro Las escopetas? Este, Roger No sabía eso, bro ¿Dónde están todos, bro? No he visto nadie Esta partida Están los psicópatas De la partida pasada Vale, a mi papá Le hacen cirugía De corazón abierto El lunes Les pido oraciones A todos Los que estén Los que deseen Hacerlo ese día Un fuerte abrazote Y bendiciones a tu papi, bro En serio En serio En serio, brother ¿Nos recuerdas, bro? ¿Nos recuerdas y nos Y nos avisas ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Me clipearon, güey! ¡Me clipearon, güey! Ok 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 Quiero ver la repetición Porque eso fue un poco sospechoso El morro ni me estaba viendo a mí No sabía que yo le estaba apuntando Y de repente Me dio headshot Encima de un tiburón Solo quiero ver ¿Qué onda, güey? Es streamer, güey Pero Quiero ver que no está usando hacks, güey Solo de casualidad Porque es posible Tal vez Tal vez Si me estaba buscando Pero fíjense Fíjense su cuerpo, güey De acá ya no me va a dejar ver Sus otras kills, güey No, güey Sí, sí Sí me clipearon, güey Me clipearon bien bonito, güey ¿Y saben qué, güey? No es bueno peleando normal, güey No es bueno peleando normal Solo de freaking suerte Me pegó headshot, güey De pura suerte, güey Me pegó headshot, güey Bueno, no suerte O sea, es bueno con snipers Pero peleando normal No es bueno, güey Estoy viendo Me clipearon bien feo, güey ¡Ay, no, bro! Me clipearon, güey Vamos a random dubos, chan Dos partidas ganadas llevamos, güey Dos partidas llevadas llevamos Sí, güey El morro no se sale desde Ahorita, mira Ya lo estoy viendo No se salen los arbustos, güey No se salen los arbustos con sniper O sea, él solo puede Solo quiere y puede pelear con sniper Principalmente Porque estoy viendo que no toma peleas de cerca Se les aleja Tiene seis shockwaves para alejarse Y tratar de snipear ¿Cuántas kills tuviste? Oh, de veras, ¿verdad? De veras Tuve tres kills ¿Alguien adivinó tres? ¿Alguien adivinó tres? Omar dijo cero, güey ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Paco! ¡Paco quiere comando! ¡Ojo! Nadie, nadie Nadie ganó, güey Nadie ganó No puedo creer Que ese morro me clipeó, güey No puedo creer Que ese morro me clipeó, chan Fzota, güey Qué triste, güey Qué triste Nadie ganó, bro Nadie ganó Vamos a random dubos A ver qué onda Antes de que se vayan Antes de que se vayan mis monedas Nice, faquito Mándame un mensaje, bro Preferiblemente en Discord Si puedes De que quieres tu sonido Y comando que sea Ya se me están juntando Tengo que darte a ti uno A Gio otro ¿Y a quién más será, chan? ¿Y a quién más será? A ti, a Gio Y creo que, bueno Aquí tengo la lista, ¿va? Vamos a ver Vamos a ver Paco Michael Gio Annie ¿Me mandaste qué querías, Annie? ¿El tuyo? Ah, no El otro lo compraste para Gama Pero pues no me dicen Qué quieren, güey Emanuel y Luis Luis, no Luis ya tiene el suyo Luis ya tiene el suyo Pam, 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 pam Allí, Annie, Emanuel y a mí Ah, también a ti, Tapis No vi tu nombre ahí A ver Oh, sí, hasta acá abajo Oh, ayer vi el mensaje Por cierto Mándenme mensaje por Discord Porfa, porfa, porfa De qué quieren que sea su Su comando Chat Un OG, chat Un OG, un OG Hermano Hola Hola, hola, hola Deni Denia 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 Así se llama, chat Ay, 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 ay Tengo un montón de sueño Porque en la noche no puedo dormir Y como a las cinco me levanté Ay, 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 ay Me acuesto y no duermo Como eso de dormir Unas tres horas Se me quita el freaking sueño Ay, 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 ay Tengo unos my friends aquí No tengo balas para petatearlos Oh, era el OG, güey No, 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 no Era el OG, güey Justo ahí Ay, ay, justo ahí Me vino a empujar Tenemos fe Wait, 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 wait Wait for them to leave And then get the card, yeah Oh, run, run, run Go hide Go, go, run Ay, no, güey Se va a quedar parado Cuando lo están snipeando Go in the house Go in the little house Yeah, 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 yeah Lo están viendo con snipers Y se queda parado No, no, no No, no, no Hide, hide, hide Cuando se vayan, güey No, 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 no Don't leave this spot Wait, 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 wait Just chill Just chill Just chill here Yeah, yeah, yeah Go in this little house And get whatever that loot Yeah, yeah, yeah Yeah Open that chest Me está haciendo caso Okay Alright, alright Now crouch And just open that door And then watch For when they leave Yo no tengo comando Send me mensaje, bro Si te debo comando Okay Probably You could probably crouch Walk over there, yeah And get my card No, 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 no Choo, 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 choo Oh, lo vieron Oh, my God No, 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 no Don't pickaxe Don't pickaxe anything It's zero builds You don't need anything Okay, we're gonna wait here Like, like The rest of that time, bro No se la nuevo cuando Wait, wait, wait Can you hear me? Like, move your camera Up and down Yeah, alright Be, 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 be Alright, look Go to the right Of that wall And just look over But don't like peek And then Like the right side The right side Okay, go get the card Maybe They're fighting, I think Go Go Um You could probably go now Oh I heart you too Now, please go revive me No, no en el carro Te van a escuchar Alright, go, go Go up the sipline Yeah Get the card No, no Okay Don't just come in Okay, take the Take the sipline Like right away When you like Yeah Go, 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 go Get out of there No, 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 no Go up, go up Yeah, yeah Perfect I marked Back, 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 back Back the other way Back, way Way back there Oh, ya lo están siguiendo No way Que ya lo están siguiendo Okay Go left, go left, go left Go left They're gonna chase They're gonna chase You gotta get a car Le vale Le vale la vida, güey Run Son unos hambrientos Por una kill, güey Oh, my God Oh, my God Que revive, güey Oh, my Le voy a pedir Esa escopeta verde Le voy a pedir Esa escopeta verde Ahorita A ver si no Están por ahí Güey, ya Can I Can I have Your green shotgun? Oh, you're the best Me love you long time We're gonna win this game, okay? They're here, they're here, they're here Go, go, go Get out, get out, get out, get out, get out, get out Son ellos? No, estos son otros, güey Estos son otros, estos son otros No sé si pudo salir o no, güey Oh, my gosh Oh, my gosh No Shit, dos, chen Freaking lobo No No ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Regresa! ¡We got this! ¿Qué tenían? ¿Sniper o algo, güey? ¡Oh, tenía una morada, güey! Ok, chad, este juego se está viendo mucho mejor cada vez, bro. ¡Oh! ¡Me va a hacer un fuerte abrazote a ti y a tu papá, hermanito! Una vez más, bro. La verdad, los quiero un chingo, bro. Me lo saludas. Mínimo la tienes que ganar por él. ¡Ya sé, güey! ¡Se la rifó! ¡Se la rifó, se la rifó, bro! Reviviendo. Es que los otros murros van a ser súper sudados, bro. Tengo que tener bugis y es que los voy a pelear. A fuerza tengo que tener bugis, porque ellos tienen todo dorado, güey. No sé si notaron, pero caen allí y luego luego agarran su árbol dorado. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿El morro ese que trae la skin OG que me mató? Es modo anónimo, bro. Puede que sea un streamer también. Bueno, mil por ciento es un streamer, güey. Pero, o sea, vamos a ver qué tan pequeño es el streamer. Oh, you need, you need. I got you, I got you. Wait, what are you doing? You're dying, get in zone. Come, 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 come. Are you leaving? Are you leaving? Yes. Are you leaving? Yes, yes. You just want ammo? Okay, you hear me, right? Wait, can you hear me? What's going on, bro? I think he's leaving, güey. He wants weapons. No, he doesn't want weapons. I'm not going to give him weapons. Ay, Chad, ay, Chad, ay, Chad, ay, Chad, ay, Chad. Vamos a ver si Anónimo sigue matando a gente, güey. Por ahí hay gente peleando. Aquí está Maximiliano aquí arribita, güey. Vamos a ir a... Ahí. Okay, no hay sniper aquí abajo. No. No, les compraron todas, güey. Compraron todas las freaking Shockwens, Sean ¿A quién pelearon ellos, güey? There's loot here if you want, bro Wait, ¿dónde está? Wait, wait, wait You gotta stay closer to me, bro We're gonna die Vamos a la boveda, Chad A ver si hay algo para mí Ya abrieron, pero Shockwaves, boogies, algo, bro Lo que sea, bro ¿Qué nivel la tengo? Ok Casi, casi dorada Oh my gosh, güey Ese morro está en medio del mapa, bros Son ellos, son ellos, son ellos, son ellos Oh, shoot, bro Allá hay dos más No way Yeah, yeah, yeah Ya lo sé You're the best Él mató a uno, güey No way Bro, ¿qué eran ellos? Brother O sea, ¿cuál es? Ok Ay, no, brother Es que mira con quién le toca pelear a él, güey Mira con quién le toca pelear a él Y miren con quién me toca pelear a mí, güey Ay, me... O sea, estaba en medio de dos equipos yo, güey ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aaah! ¿Qué es eso? Ay, güey ¿Cómo van a dar de dos esponjas? O sea Hicimos todo sin... ¿Cómo es? Sin tirar una sola gota ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé No, güey No, güey Es que Vamos a ver contra quién me ponen Vamos a ver contra quién me ponen Y con quién me ponen, güey Vamos a ver contra quién Primero que todo, güey Me ponen con... Este no era El que me mató ¿Cómo se llamaba, güey? Allá van TTVs Ya vi en sus nombres, güey Este, güey Alex Rami Y Carlos Rami TTV Está en el TTV, eh Alex Rami Alex Rami Me pegaron Una santa arrastrada ¿Habla español? Creo que habla español, güey No No, no habla español, güey No, no habla español, güey No, no hablo español, güey No, no hablo español Nunca he escuchado a este morro Y tiene mil espectadores, güey No sé, no sé No sé, solo pensé algo Rai ¿Quién sabe, güey? Quiero decir, vamos a ir ahí Recuerden, siempre podemos ir abajo Aquí F, güey F, güey La neta, güey Uno contra uno, güey ¿Checa sus IDs? No, no, no O sea, yo sé que Yo sabía que eran streamers Desde que cayeron Trajardearon, güey Desde el instante que cayeron Trajardearon bastante, bros Por eso yo sabía que eran streamers, güey Ni la escopeta murada se llevó No, güey Pobrecito, güey Contra quién me toca Y con quién me ponen, güey F F, 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 F No, dice el de Tui El de Tui Duo Yo digo que era nuevo jugando Yo creo que sí Yo creo que sí era nuevo, bro Pero es que tampoco, o sea Tampoco hace caso, o sea Se fue por su propio lado Si tal vez lo tenía mínimo de carnada Sí ganábamos Pero, ¿cuál? Pero, ¿cuál, güey? El vato se fue por su rumbo Y me dejó, me abandonó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Me faltan Seis reels Subir, chan Para completar el reto de este mes Uf, ya mero Era un nuevo reto para ti Sí, oiga Sí No, la cosa es que ¿Sabes qué? ¿Quién dijo? Lady No tenía yo shockwaves No tenía yo boogies No tenía nada de movilidad Nada de nada de nada O sea O sea Con Maximiliano Se compraron todas las boogies Las shockwaves Y me imagino Que llevaban shock A boogies Para el final También Era casi, casi imposible Ganar esas partidas Literal Casi, casi, casi Imposible Era ganar esa partida Oh, por cierto Esperen, esperen, esperen No le impide las partidas pasadas ¿Cuántas kills teníamos? No, creo que cero, ¿no? No sé si maté a alguien o no Sí, maté a dos Maté a dos y ya Economía No, no, no Maté a tres Maté a tres la partida pasada ¿Alguien había dicho tres? Nadie había Diecho o tres Ok Ahora háganle para esta partida Ay, vamos a ver con quién me toca esta partida Purple Rain Lluvia O sea, ese es un nombre pre-hecho por él, güey Lluvia morada Siete sesenta, güey Es un nombre pre-hecho Si hoy se acaba el mes ¿Qué? ¿Y para qué? ¿O qué? ¿De qué? ¿De qué hablamos, oiga? ¿De mis reels? No, mis reels se inician como el 15, güey Tengo hasta el 14, creo Para acabar No sé por qué empieza como el 14 También cuando Facebook me paga es bien raro Porque me pagan el 22 del mes, güey O sea ¿What? ¿El 22 del mes, bro? Ya estoy bien endeudado para el 22, bro ¿Para qué me pagan, bro? Ya, ¿para qué me pagan, bro? Ya mejor déjenme en la calle Alejandro, ¿cómo estás, hermano? Hello, hello, hello Estoy viendo como que no me tienen mucha confianza, Chad Ustedes Literal, literal, literal No va a pasar lo mismo en la partida pasada, Chan ¿Ya pagaste la renta? No, ¿para qué voy a pagar la renta? Si es el 30, ¿todavía no es el primero? ¿De septiembre? ¿O de octubre? ¿Cuál renta dices? Ahora, no espantes Estás viendo que ando traumado al morro de la partida pasada, bro Y tú haciendo acá, queriendo espantarme ¿De noviembre? No tengo llave Ni nada que dar Solo sé que esta partida voy a tryhardear Si así se me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Te regreso a la fucking lobby Manco La cara de pescado Oh, hermano Hay algo aquí para ti Hello Hello, hello Va a ser un N, Chan Yo, hello Hey, ¿sí? ¿Spanish? Uh, no Es cool, bro Me neither No, ni se gracias, Chan No, bro We're about to get this up, yeah You got a key? Alright No, I don't I'm looking for one, but I couldn't Oh, you got a key Oh, I just picked one up Yeah, yeah, yeah I'm going for a Guajolocombo What is that? What is that? What is that? We paint everything Without throwing One What is that? The last game The last game With the N We paint everything Without throwing One What is that? No Oh, no I got to level up the shotgun, bro My mess is just collateral damage Pobrecito tiburón Where is it? No, the tiburón The little box Where is the tiburón? Una torta de tamal Y un champurrado Neta Guajolocombo Una torta de tamal Y un champurrado Es neta Yo nunca he probado una torta de tamal, güey Me la recomiendan Alguien me invita una Tapis me va a invitar una, güey Espérate, tapis Regresa, manco! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Estoy de nivel ya Oh, it's a sniper Oh, it's a sniper There's a chrome shotgun here I don't know if you like it It's my favorite Nah, I'm alright Alright ¿Qué tal los han tratado sus partidas de fornite a ustedes, ¿chan? ¿Qué tal se les ha hecho esta temporada? Tranqui, difícil, ¿qué tal? Brad Bush, entonces no podemos hablar de la torta de chilaquiles Menos, güey Era chida ¿Por qué te silenció el mensaje, güey? Facebook te silenció Chilaquiles es una A ver, ¿alguien escriba a Chilaquiles? Le silencio el mensaje a A Omar y no sé por qué, güey ¡Hola, Luis Alberto! ¿Cómo estás, hermano? Cállate, te invito a unos saquitos de pastor Con su coquita de vitrio No, hombre, güey No, yo no soy muy coquero, güey La neta, yo no soy muy coquero Prefiero... ¿Qué prefiero? Una horchata, güey, una coca Prefiero una limonada, una coca, güey Pero limonada, güey ¿Sabes cómo? Una... O sea, un vaso de limonada La mitad de un vaso de limonada Rebajado a la mitad con agua, güey O sea, mitad agua, mitad limonada ¡Agua! Los que se saben de esa historia Los amo, güey Pero sí, mitad agua, mitad limonada Es una de mis favoritos Bebidas ¿Dónde sentada? ¿Dónde sentada? Yeah, we could go for it I don't hit those, bro I don't hit those Just kidding Yes, I do Watch out Nice, bro Nice This more, this more, this more, this more, this more They're chasing him There's more behind here Dude, I got fucking jumped Of course he's finishing off The other team that ran, bro Nice, bro No, tengo balas de sniper, güey That was my last sniper bullet Chocolati Oh, it's the rifle Oh, where am I going to pick you up, bro? Right here That's the spot Can you? Yes, sir What the? That bush should stop me You saw that? Muy raro limonada Hecha con agua Con más agua Es que O sea, la limonada Que viene embotellada Para mí Es muy agria Damn, bro My bad It's my first game You're chilling, bro We got this Last game, bro Like I got Like As soon as I dropped It was like a couple Streamer sweats, bro Like Both had like a thousand viewers On twitch Yeah, bro And like My teammate revived me And then sure enough He like Left me alone The rest of the match And like They jumped me again Like mid game I'm like Ah, crap Again, bro Like Come on Like I'm pretty good, bro You put me up against Like two Like people Who do this Like full time Bro You know For a living Like Yeah I don't know What that Yeah So are you Streaming on Facebook Or what? Yeah 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 Oh Oh, shit Ah, here I want you With the Follow Ah, thank you Bro Appreciate it Yeah There's Chuck's Flashers Okay Chat Me llevo Los boogies, no? Ahorita Alguien me va a Encontrar Un freaking Sniper Van a Ver Esa limonada Es muy Dulce No Para mi Yo no como Mucha fruta Bro No como Fresas No como Hay muchas frutas Que no como Bro Porque para mi Son muy agrias Bro This team Is down Oh 95 Pobesita Pobesito Dile que nos manda Saludo También No se baje My friend Sin miedo Al éxito I got One dead Up there The kid Right next To us Alright Oh my God That dude Not hear Nice Nice Bro Shit I Love you Yeah Revivieron The battle Up there Up there Yeah There's people On top Oh Yeah I'm there Right here Uh Yeah It's looking sketchy Bro 95 Knock Knock Go 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 Rush That Rush That Rush That Oh There's another One There's another Hit it for 100 He's behind The bush I think He's on this side He's in that bush I'm gonna pull back Alright Oh Hold up Hold up Let me Let me get close To you Nice I think It's like Big bug Bro Oh Yeah Okay Chat Se gana Esta que rollo O sea No hace Su limonada No Me da No era O sea Cuando compro Limonada Mitad Mitad Y si es Pues Limonada Pues que hacemos No No lleva mucho limón Pero pues casi nunca Hacemos limonada Por eso le pone O sea No Por eso le pone Más agua No 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 Exactamente Si compro Limonada Embotellada La rebajo Con un chingo De agua Para que Pues esté leve O sea Nada más tenga El El sabor leve El sabor leve El limon Hey So you rather stream On facebook Than twitch 100% bro Why is that Because Facebook Facebook has a Big time algorithm To help you grow Bro You don't need to Have a following To start streaming On facebook And like They help out Their newer Streamers If you got Good quality Like Me I started Three years To go And like Within one Month I already Had like 100 Average Views And that's Crazy Yeah 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 So much Racing Next to us You don't need to Get picked up from there Oh no Get picked up from there eso es bueno, hermano, mi malo si, estoy haciendo un sniper no, no, no si, si fuera ellos, donde estuviera ok, ese morro tiene corona en la zona no, 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 no no, 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 no he's probably by the way hiding in the bush yeah, no, it's not even worth it let's say can we get up in a balloon no, we can't oh, holy oh, wow, they're camping on top no, they're not on top I don't know where they're at yeah, yeah, on top of the balloon which one, this, this one oh, behind us oh ok, heal, 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 heal ah, ok, ok, ok let's just run the long way let's take this kid out oh, he's teaming is over here behind the tree nice, bro I can't pick you up, bro what the heck yolo, bro, yolo, yolo, yolo right here, right here on the open oh, shit he's blind, bro he doesn't see it ok, chad, ok, chad, ok, chad ok, chad told you, bro, we got this good legs, bro yeah this kid's thirsty for a crown, bro ah, ha, ha, ha oh, I think I just talked with you in, bro were you behind me? yeah, you did oh, you got that yeah are you good? where you at? can you get out? oh, man nah, fuck dude, I got stuck by the tree, bro damn okay, okay, okay tengo que subir aquí you got this no hay forma de moverme, baby okay damn, you're fucking good with this, snakebird no hay forma de moverme 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 Es aventarme cuando vayan por ese loot ¡Oh! ¡Es uno contra uno! 1v1, bro You got this, bro You got this No está el sniper Me voy a lucir, bro Me voy a freaking lucir, chad O me luzco o me pegan unas de paso a medio aire ¡Oh! 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 No puedo quedar parado, bro Ya lo vi ¡Ah! Ah, no quiero hablar de eso, bro Oh, you got it yourself? Oh, my... I thought you got it We were talking about that, bro Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No vamos a hablar de eso, bro Vamos a tomar altura, chad You got this, bro Ha, ah, ah, ah Dg bro Good style, bro Hahahaha Good job, bro Hahahaha Have a good day, bro 2v1 Go play with you Ha, ha, ah Have a great day, bro Nice, nice, nice Uh With- This way Ih- I no 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 el banco que se tiró una buggy solito wey el banco que se tiró una buggy solito wey no 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 vieron nada wey ustedes no vieron nada verdad chan verdad que no vieron nada no vieron absolutamente nothing menos mal no hay nadie en la oficina porque por qué por qué por qué por qué joddy joddy bro me preguntan por qué estoy risa y risa pues mínimo 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 le saco una risa de vez en cuando eso me alegra mucho jajaja no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo que sacamos los pasos prohibidos para regresar a ese men a la lado vie bro jajaja sacamos los pasos prohibidos chat gg g 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 jaja Farai kai nos acaba de mandar no digo nos acaba de emparejar con Fati kai eso que si quiero dejar los hacks prendidos ok a lo cuantas que fueron por cierto de veras cuantas kills cuantas kills alguien alguien vea alguien vea y les doy chance o escuché tus teclas son hola 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 oh uh english so yes okay bro yeah i don't either don't worry okay what the fuck okay what the fuck got me scared for a second all right bro where are we going is that good with you all right do it so uh bad boosts on facebook yes sir why are you up so early um i'm east coast so it's like 10 for me but i usually you know get up stream this morning or in the morning stream yeah yeah you stream yes sir yes sir damn how much viewers you got i got like three bro and it's like me my mom and like one viewer hey okay hold up my mom just unfollowed me bro damn we're down to two oh no oh no i know bro she said she's gonna go watch ninja bro me dice cuántos espectadores son le digo pues somos como tres pero uno soy yo otro es mi mamá y otro es un espectador le digo ah no mi mamá me acaba de dejar de seguir ay no mamá porque me dejando de seguir a la mira a people ya este es un sudado wey es un sudado porque porque le escucho las teclas wey solo un sudado destroza sus teclados como un maníaco así si o no chan si o no si o no 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 bro i barely even uploaded tiktok No puedo hablar de todo lo mismo. Me duele, solo hago mis live streams. No tengo un Facebook. Eh... voy a tratar. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Ha, 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 ha. ¿Me dice cómo es que no tengo Facebook? ¿Tienes esto? Sí, no, esto es lo que intenta. ¿Tienes esto? ¿Es lo que quieres hacer? ¿Es lo que quieres hacer? ¿Es lo que quieres hacer? ¿Es lo que quieres hacer para trabajar? Ah, es como halv time. Halv time and then, yeah, I got something else. ¿Qué te do? ¿Qué te ha dado el otro halv time? The other half time, I do e-commerce, so sell things online. ¿Qué te ha dado el e-commerce? Sell things online. Oh, all right. No problem. Yeah, well, what about you? You're in school? Yeah, I got school. Yeah? Are you guys going today? 14. You got school today? Yeah, I know. How much longer are you at before you get what you're going to school right now? Sorry? How much longer are you at before you got to go into school? Oh, uh... Se levanta antes. Like, two days. Oh, okay. Wait. It's night time for me right now. Wait, are you European? No, I'm Asian. South, southeast. Oh, yeah? Actually, like, where do you live, though? That's what I mean. Brunei. Wait, what is it? Brunei? B-R-U-N-E-I. Okay, I got to go look that up, bro. Give me a second. I have never heard that place, bro. Hold on, hold on. Is it Brunei, Chen? Okay. Nobody knows that. Brunei. Dude, this one guy I... Is it Brunei? Surprisingly, he fucking knew it. This guy had... He was like 50. Brunei? He had a hobby in traveling. Surprised me. No importa si muero, boy. Si no es él. Es de Brunei. Ustedes han... Ustedes algún día han escuchado de Brunei, wey? Malaysia. Junto Philippines. Wait, okay. Okay, what language do they speak in Brunei, bro? Oh, can you hear me? There we go. What language do they speak in Brunei? Or do you naturally speak? Like, Malay. Malay? Is that, like, Malay? They speak in Brunei? They speak in Brunei, yeah. Okay. Hablande el lego que de malasia. They speak in, but I don't fucking speak in. That's the thing. What do you mean? Well, you know it, though, right? Wait, you stop talking? I don't speak a lot. This guy there? Okay. oh my you just blew that kid's head off bro wait 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 what do you mean so what languages do you speak él solo quiere jugar yo interrogándolo es de brunei wey pero no habla malay no habla lenguaje de su país dice wait i can't hear you if you're talking bro are you chilling sorry i'm back okay you're back okay so what languages do you speak oh chinese and malay and chinese and malay in english but you don't really talk but much malay wait so like with with like malay is kind of like my main habla chino malay oh my man's english 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 yeah how how come or like you know i mean i'm interested bro i'm sorry i'm like interrogating you okay va a una escuela internacional y habla principalmente ingles that's awesome bro that's cool tiene 14 años te va a decir que te importa juguemos y ya ya sé hola víctor cómo estás estamos interrogando este n habla inglés malay y chino wait what's your ping right now a ver si me dice cuánto ping tiene porque está jugando costa oeste o sea está jugando what the yo ahorita estoy jugando costa oeste wey alguien me dijo que vaya por las boogies y pues instigaron la violencia wey habla como señor sí tiene 14 años wey sí 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 ahorita ya ya es viernes para ellos creo wey ya es viernes en la noche para ellos creo sí es viernes verdad hoy sí 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 o sea él ya acabó su día ya está en su fin ya está empezando su fin de semana él eso es japonés wey eso es japonés vato let's go to the shooting over there yes sir yes sir yes sir yes sir ya es básicamente sábado para él wey le dije a qué hora sientas a la escuela porque es temprano y dice pues es madrugada dice pero pues yo ya estoy en fin de semana no entro hasta lunes y yo what uh no no me dispares no me dispares yo me dispares yo lo voy a romper si T.o que lo voy a romper y Let's go Pobrecito, pobrecito Son las Diez de la noche What the Oh I'm chasing a kid, bro, but he's gone, gone It's a city of pure aldeanos, in serio? Bro I lost all my shockwaves in trying to find that guy Alright, we gotta go soon, bro Catch a tornado to get over here, yeah Oh, I don't know, bro Like, I live, like, north So, yeah Like, I had nothing Like, from the hurricane It's not even close to me What the Alberto, gracias por colaborar, hermanito Un fuerte abracete for you I'll wait for you here Ah, ojo con el alerta, ojo Gracias por hacer tu colaborador Es que bonito Oh, what in the world Oh, shit No shots I think it's there already Oh, fuck Ah, GG, bro Have a good day Alright Los dos me dieron un freaking escopetazo en el aire, güey Esto me pasa por sobreconfiarme Ah, Big Glass ¿Cuándo jugamos con Big Glass? Él hablaba español Él es uno de los que hablaba español, ¿no? ¿Verdad, Chad? Él es uno de los que hablaba español Uno, un, un Un cubano, creo Oh, me acaba de invitar Big Glass Era, ¿no? No me acuerdo Creo Creo Creo, creo, creo ¿Él era George? No sé si él era George ¿Cómo se llamaba George? Neta, güey Dos kills ¿Qué te pasa? Dos kills te pasa Si no encontré más, güey Si no, sí ¿Cuántas fueron? Sí, fueron dos Oh, las últimas dos Vamos a ver, güey Ah, dos kills Y catorce la anterior, güey Ah, la bestia Ok, dos kills Alguien dijo dos Alguien dijo dos Nadie dijo dos Ahí está Ya le limpié Ya limpié el call out Ojo Ojo, 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 ojo Güey, me dieron un freaking tiro Incredible, Chad Pero incredible, ¿eh? En serio Si hubiera tenido shockwaves Hubiera estado mucho mejor, Chad Pero no tenía No tenía ¡Gubskuts! Ese es George Ese es George, Chad ¿Quieren jugar con George? No sé si quieren jugar ¿Se llama George? Pues George ¿Cómo se llamaba George? Pues George George, pues George Si es Bigs Gubskuts Gubskis ¿Quieren jugar con George o no? Le damos Le damos con George Voy a cambiar a costa este, Chad No, vamos a seguir ahí ¡Sale pa' afuera! ¿Qué es eso? ¡Dale pa' afuera! ¡Te voy a meter pata por culo! ¡Oh, mierda! ¿Hola? ¡Ey! ¡Hola, hola, 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 hola! Ahorita, ahorita, ahorita No te oigo Ya, ya, ya Espera, me entrajo Sorry, bro Que mi perro estaba Cagó adentro de la casa ¡Oh, no, no, bro! ¡Pobrecito! El perro, digo No, 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 estoy, estoy Nada más que no No puedo hablar en la lobby, bro Y me da una Méndiga flojera entrar a Ahí, bro Ya, 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 mero, ya, mero ¡Violencia intramamiliar! ¡Ah, el perro! Pobre, bro, pobre ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Chat, 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 chat Ese sí queda bien Cuando entras al party de tu amigo Y no sabe que entraste Y empiezas a decir cosas locas Vale, entro a la casa Entro ¡Ay, no, bro! Y si, güey Podría escuchar esto todo el día, güey Eso, tengo que hacerle una alerta, güey ¡Hello, hello, hello! ¡George! ¡George! Creo que ya no está ¡Hello, hello! Dímelo, ¿cómo está? ¡Eh, bien! ¿Cómo estás, George? Ahí, bien, man Bien, bien Está bien, let's go Aquí Ya vi Ya vi La violencia que traes contra el perro, ¿eh? ¡Oh, tú viste eso! ¡No! Tenía mic abierto Te mandé una invitación Porque terminaste el partido Ahí, estaba esperando Y... Y no sabía que aceptaste, man Sorry ¡Chad! No, porque es un viejito Tiene 16 años El perro ¡Holy moly, Chad! En serio, holy En serio Un hot dog Un Dushown En serio Y ya no es gracioso ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, viejito Porque el perro No manches Porque por poco Me vamos fuera de la casa Si no me dejabas entrar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, güey! No te preocupes Ahora Les voy a decir Que ahora todos saben Que... Que... Abusa de su perro, bro Lo puedo poner Como una alerta De colaborador Este era chido Yo, este, man ¿Qué tal, hermano? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Ya pasó todo Lo del Huracán Y todo? Sí, sí Mira Ojalá Todo salió bien, man Que no pasó por aquí Pero sí le dio duro A... A otro sitio Sí, 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 bro ¡Dum, güey! Y por Myers Los pobres Los destrozados Sí, bro Sí, vi No está buena la cosa Por allá No, y mucha gente No evacuó, bro O sea, les dan la oportunidad Y... O sea, no sé Por qué no evacúan Eso, bueno Los Storm Surges Hay veces que eso No se puede... No sabe Lo que va a pasar Con Storm Surge ¿Tú vas a... ¿Tú vas a caer aquí? O sea, no Porque ya cayó uno ahí Ya cayó uno ahí Tiene el... No, no, no Ahí no caigo Voy a caer Aquí abajo Aquí abajo Y allá No le estaba ayudando ¿Cuál de las estrellas? Sí, pero... Está arriba de nosotros Oh, shit De bien que no era Ok, chan ¿Cómo estás, tío? ¿Todo está bien? Todo bien, bro Todo bien Perfecto Uy Espera, a ver Me cubro con la... Con la sombrilla Tempranito Hoy, hoy sí Hoy... No, no, no Bueno, trabajo desde casa, bro No, no salgo Pero tienes chamba Tienes chiquitico Oh, no, no, no Chamacos, no Pensé que dijiste chamba Como trabajo No, no, no Chamba es un trabajo Sí, sí, sí Ah, no, no Tengo niños Todavía no Todavía no Pero, pues Últimamente Está... ¿Sí? Ve, ve, ve No te preocupes ¿A quién está tocando la puerta? ¡Eddy! ¿Qué onda, hermano? Aquellos dos psicópatas Ya me vieron ahí arriba, bro Me están esperando Están como ratillas, bro Tengo bugis Para... Para alentarlos, bro Eso es el problema Pero... Ahí está Con esto los bajo, bro ¿Cuál es mi inventario? Ahí está mi inventario Ya bajaron Ya bajaron Cometieron un gran error De separarse también Ven pa' acá, pa' Ven pa' acá Ven pa' acá, pa' Ven pa' acá ¡Ay! ¡George se fue! Ni modo, chat Solo dúo Solo dúo George Y se marchó ¿Qué? ¿Qué? Se marchó George, chat Se fue George No more George No more... ¡Ojo! Gracias por los... Nuevos seguidores, eh Bienvenidos Hello, 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 hello Dile que tienes dos niños Dos perritos ya ¿Verdad? Le voy a decir, bro Parece que sí, bro Te digo Ayer fue el primer día De escuela de obediencia De Oden Les cuento Ayer fue el primer... Oh, por eso Le presioné el botón Es un rato, bro Porque lo quise apagar Pero se... Se puso el Bob's Punch Pero sí Les cuento que ayer Fue el primer día De escuela de obediencia De Oden Y vamos a estar Entrenando con él Con un clicker Con un clicker Con un clicker Para que pues Se eduque un poco mejor Para que se porte Un poco mejor No es que se porta mal Ni agresivo Ni nada Pero ladra A gente Y... Y es lo principal La verdad, chan O sea, no es mal perro Se le fue el internet A George Sí... Oh, se le fue el internet Sorry No, no te preocupes Hermano, no te preocupes Aquí estás, ya vi Va, ya viste la serie Que habla de Dreamers De Dreamer ¿Cómo que de Dreamer? Dreamer es Soñador ¿A eso te referías? Una serie que habla De Dreamer Yo veo Alguien que se murió Haciendo esto, güey Brincan aquí Y se trepan Como le hice con la máquina, güey Lo mismo les pasó Hermano Sabes lo que va a pasar aquí ¿Verdad? Sabes lo que va a pasar aquí ¿Verdad? Te van a regresar a la lobby Quieras o no Quieras o no Vas de regreso a la lobby Hola, Alejandro ¿Cómo estás? Bueno, ahorita Ok, esta partida voy Agresivo 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 Ocupo más ganas de impulso Ocupo más ganas de impulso, Chad Espérenme tantito Me falta una No, ok Allá va un lobo ¿Saben qué? Voy a subir mi escopeta de nivel Con ellos ¿Por qué el lobo Le está corriendo al jabalí? Ya subió Esa escopeta de nivel Perfecto ¿Vieron que el lobo Le estaba corriendo al jabalí? La serie de Jeffrey Oh, de Jeffrey No me acuerdo de esos ¿Pero de qué se trata? ¿Es el vato que según se suicidó? No, ese es Epstein, ¿no? Jeffrey Dream ¿Quién sabe qué? Deimer ¿Pero él quién es o qué? No, no, no Viste que sacaron una serie De Jeffrey Dream ¿Pero quién es él, bro? No lo conozco No me ubico Ese también tenía una serie, ¿eh? Un asesino serial No manches No, bro La mera neta No estoy informado de eso, bro No veo muchas noticias así Pues tristes Ni nada de esa cosa, güey Trato de alejarme, güey Me da Me da ansiedad Me da mucha, mucha ansiedad, güey What the Me da mucha ansiedad Cuando escucho muchas noticias Tras mala noticia Tras mala noticia, bro ¿Saben qué? Los espero en la zona Huh, interesting Y si va a entrar, güey Espérate, bro Baila mientras mato a tu amigo Oh ¡Holo, bistia! El segundo Era un gallito, hermanos ¿Qué les puedo decir? Saqué un grito de guerreros Ese subfusil Es tremendo, Chad Ese subfusil Es literalmente tremendo Uh, traen la mítica, bro Me la voy a llevar De chill De chill Me la voy a llevar Ay, no, bro O sea, hay gente, Chad Ah, pirro Pero están hasta arriba También Ok Gracias Por seguir el directo Bienvenidos todos los nuevos Que van llegando Saluditos, saluditos, saluditos Este me lo está disparando Alguien What the ¿A quién le están disparando? Uh, de aquí ya no llego De aquí ya tengo que entrar No tengo nada para disparar Largo alcance, Chad ¿Po dónde vas? 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 No Gracias 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 Me trajo más Boogies Vengo modo Psicopata, bro Con 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 las Shockwaves y Boogies Ahorita, eh $1,000 Payout No anda Omar Si Ya hubiera perdido $5,000 ¿Eh? ¿Apostaste? ¡Tuviste un $1,000 Payout George! ¿En serio? Bueno, Omar Porque ya le hubiera dado $5,000 Dice ¿Cómo trabajan tus Jueguitos, va? Dice Alguien me diga ¿Eh? ¡Oh! Los de Exclamación Exclamación Apuesta Usa $1,000 De tus pesos Ay, no Hermano Qué horror ¿Y tu compa? ¡Oh! Ya vi Ya vi Dónde está Tu my friend Simón FB Echan Era streamer de FB No 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 Estamos en el Tormenta Menso Deme Chat Para eso Estamos en la Tormenta Se me olvidó Wey Es que Usualmente Los hace bailar Como por medio Segundo Pero Instantáneamente Dejó de Dejó de ¿Cómo se llama? Dejó de jugar Ahí, bro ¿Dónde está George? Dejó de bailar Dejó de bailar Instantáneamente, bros Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¿Hello? 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 Y se Marchó Ya no Encuentro Esta ¿Cuántas kills? Oh, ¿cuántas kills Fueron? No se les pasa Ninguna, ¿verdad? No se les Ocho kills Fueron Ocho kills Fueron Vale Pensé que Las Segundos Pensé que El segundo Superazo Se moría Vamos a darle Cinco Diez Segundos Thank you Ese morro ¿Qué onda, eh? ¿Es él? Una bala Una bala Una bala Ay, no Gamelia León Te mando Veinticinco Estrellitas Es que Annie Es mi Bro Número Uno ¿Y yo qué Madres? Yo Yo no existo ¿O qué? No se mueve Oiga Mi último tiro Char Ay Qué Fastidio No tener tiros ¿Y yo qué, güey? Me olvidó El comando El sonido Dice Este Te envío el fin Perfecto Perfecto Mándame Si puedes En Discord, bro Perfecto Perfecto Yo soy Invisil ¿O qué? ¿Está recargada Esta cosa? Gamelia León Te mando Veinticinco Estrellitas Tú eres Mi ídolo Número Uno No, no Cagas arriba Eres Eres un genio Hermano Eres Absolutamente Un genio Hermano Nunca Cambies Bro Nunca Cambies Bro Por favor Por mi bien Nunca Cambies Hola Donatio Qué bonito Ok Perfecto ¿Me das una escopeta? ¿Le puedo comprar una escopeta? Ah, y azul No tenía ¿No tenía Duo? Sí Si entré con Duo ¿O no? Oh, no No, creo que no Chat ¿Entré con Duo ¿O no? Soy un genio Nunca cambias Bad Boost ¿Martillo? No No Nunca cambias Bad Boost Eres un genio ¿Entraste solo? Ups Ah, pero solo Solo ¿O Duos? Mira, ahí dice solo Pero la última vez Que me confié Eran Duos No hay Chocks No hay Chock Waves No las compré No le compré Maximiliano Chock Waves Chat Porque pensé Que en la bóveda Iban a ver Le dicen No llenar ¿En serio? Acabo que aquí No ocupan Duo 150 Alguien Ahorita Chat Regresa Cobarde Me tuvo miedo ¿Vieron? ¿Qué? ¿Qué? ¿Piensas que te tengo miedo ¿O qué, perro? ¿Piensas que te tengo miedo ¿O qué, perro? Mira Me voy a voltear Para que pienses Que no te estoy viendo No, ya Ya te cargó el payaso Hermano Eres un genio, bro Oye ¿Se puede Bailar en el agua? Una bala ¿Se puede bailar en el agua? Pa 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 Ja 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 Esos si fueron puros hechos Pobrecito Tienen Boogies Vamos por ellos ¿Ya borraste lo de yo, digo? ¿De la partida pasada? Lady Dijo 14 la partida pasada Efren No Ok, ahí está Ay, pero ya empezaron Bueno, ni modo, güey Adivínenle, adivínenle Empezamos con 5 Se me olvidó, güey, se me olvidó Sorry, ¿no? ¿Soy humano? ¡Ah! Me aviento al lado A ver, adivínenle, adivínenle, adivínenle Le voy a dar 1000 El que adivina esa partida cuántas kills Recuerden que estoy solo dúo, güey Chance, el siguiente dúo que me topo Ahí quedo ¡Ay, güey! Compré de más No Ah, no, nada más una Ah, no Porque de todas maneras tenía que comprar Si quería estar a 6 Ok Ey, güey, me están Me están sobreestimando, güey Alguien dijo 16, güey No manches, estoy solo dúo Pues, ¿quién crees que soy o qué? ¿Está arriba? Sí ¡Ah! ¡Sí está arriba, güey! ¡Él también tenía, güey! ¡Él también tenía! Bestia Fuga que aquí espantan Casi me ponen a bailar, güey Casi, 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 casi Me ponen a bailar, güey ¡Eh! ¡Ya, ya, 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 ya! 10 segundos y no más yo digo Ahí Annie, Annie me va a decir ¿Quién va a ser el último yo digo, eh? ¿Quién va a ser la última persona? ¡Ura, ora, porro! Espérate, me meto al arbusto No tinas Fallas todos tus tiros ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Me quieren robar mi kill chat ¡Pah! ¡Headshot! 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 No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy, my friend ¿Qué? Acá había más No me snipes, por favor Ok, no me da mi pez, por favor ¿Qué estás haciendo, my friend? ¿Qué estás haciendo, my friend? ¡Arnold fue el último! Perfect, Arnold Se cierra con uno ¡Pah! Perfect, thank you Arnold dijo 11, wey Ahí se quedó Arnold, si el siguiente dúo No me mata, wey Hasta eso, wey Voy a matar a una persona más Vamos a ver No confías en mí O sea, si tengo a alguien tumbado, wey Me voy a enfocar en él, wey En vez de terminar la pelea En 11 no me quedo, wey En 11 no me puedo quedar Mátase una más Y ya, dice Aquí siempre hay pleitos, chan Ey, los lobos cuentan, venga Como kills Uf, 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 uf Onga, onga Onga, onga Le está echando gas, wey No, ¿qué? ¿Qué? Se desconectó, wey Se desconectó, wey Comprar armas ¡Pirro! ¡No, wey! Uy, no La buggy no Ahorita consigo más No te preocupes Ahorita consigo más No te preocupes Pero, ¿cuántas fueron, wey? Ahí está Ya tiré mis armas Nada más traía dos, wey Ya traigo otras diferentes ¿Eso cuentan como armas? Vamos a ver Vamos a ver Bueno, las curas no Los minis no Pero dejo las shockwaves y boogies Va, va, va Va, va, va Eso cuentan como armas Todo lo que Todo lo que Lo que tiré Pude haber agarrado la loot de ese morro, wey Pero No sé No tendría sentido el El reto, wey No tendría sentido el reto Va, 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 va Ahora tengo que conseguirlo de nuevo Ey, hay un lobo para Para la escopeta, wey El no No lleva Quien sabe cuánto tiempo Tratando Oh, mira Ya es morada esta, wey Pero la otra ya Dorada, wey Hello Ay, wey Odio esta escopeta ¿Vienes? Sí ¿Te mueres o te mato? ¿Tenía una morada? No, eso es Prime ¿Qué reto estás haciendo? Ah Eh Arnold acaba de usar sus pesos Para hacerme tirar Mis armas No es un reto Eso es algo que Todos los días tenemos Bueno, si es un reto, va Pero pues Usó sus pesusquis No pasa nada No pasa nada Ya recuperé esta Perfecto No tengo boogies Oh, shockwaves todavía, wey Faltan cuatro Cuatro personas ¿Cuántos pesos usaste, wey? Eran todas las armas Sí, va Porque el otro comando Es un arma Mira Ya más shockwaves aquí Que sniper a todo mundo Listo Dieciséis Todos con bad moves ¿Cuántos más, wey? Dieciséis Si me chingo a los que restan, wey Serían veintiuno O veintiuno, no Veinte, veinte, veinte Porque yo no cuento Sonó bien tarde la mugre Ocho segundos nada más, wey De delay Te tardaste más tú en buscar cuál era Y cómo escribirlo Y todo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Cómo acabarlo, wey? ¿Cómo acab... ¿De qué ángulo? ¿De qué ángulo? El jabalí, el jabalí, el jabalí No El jabalí le va a pegar, wey Agarro la tarjeta, creo Ya lo juego, ya lo juego, ya lo juego, ya lo juego ¿Cuántos faltan? ¿Tres? Los últimos dos van a... Van a... Van a ver ni diametriches Yo que... Yo que... Aquí hay jabalí, ¿no? Sí, sí, sí Lo ocupo, lo ocupo Lo que subir ¿Altura? Quiero esas shockwaves No sé dónde está ese compa Ojalá y sean como cuatro, wey Cinco, perfecto Spider-manco, Spider-manco Hace todo lo que un Spider-manco hace Podrá ganar esta partida No lo sé Solo si tiene boogies O me snipea En la mera frente Solo si me snipea Aquí estoy en una muy buena posición Porque para subir los morros Tienen que usar shockwaves Y si quieren usar boogies Me puedo bajar luego, luego La mejor posición de todo el juego, wey Ok, ahora para encontrarlos Van a estar en un arbusto Mil por ciento están en un arbusto Oh ¿Es que hicieron eso? Eso fue Te tengo miedo a mi propia sombra, chan ¿Tú 75? Oh, están allá En este arbusto, aquí Sus coronas los acaban de delatar, wey Están allá, wey 100% están ahí Sus coronas, wey Pueden estar aquí abajito de mí Puede ser ese arbusto también A ver si los alcanza a ver Aquí no van a estar, wey Tienen que estar allá atrás O en ese arbusto Yo me regreso por allá Fogata Ya la vi Ay, 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 ay Una bananita Una bananita Se columpió ahora Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a hablarle otra bananita Dos bananitas Se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía Oh, fue a hablarle otra bananita Se me olvidó, wey Iba a hablarle otra bananita Iba a decir arañita Tres Arañitas No Tres platanitos Se columpiaban Bananitas No platanitos Ya le cambié Se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamarle otra bananita Cuatro bananitas Se columpiaban ¿Sales o te saco, hermano? ¡Pála, lo vi! Tres Dos Uno Cierra los ojos Disparas Imagínense, wey ¡Oh! ¡Oh! Ay, hermano ¿Qué vas a hacer ahí? ¡Cuánto vida tienes, wey! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡20 kills, wey! ¡Let's! ¿Alguien dijo 20, wey? ¿Alguien dijo 20? ¡Oh, no! ¿Annie? Arnold fue el último, wey ¿Dónde está Arnold? ¿Nono? ¿El nono? Acá Aquí Arnold fue el último ¡Annie hizo trampa, wey! ¿Omar? Eddie Tonatiu Todos estos dijeron 20 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Annie! ¡Oílo, oílo, oílo, oílos! ¡Vinches tramposos, wey! ¡No, no, 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 no! ¡Perfect! ¡Clear! ¡Let's go! ¡Chad! Ahí está Si le quieren tomar foto Si le quieren tomar screenshot Yo le voy a tomar también ahorita Selfie Ah, no, ese no es selfie, va Ahí está Ya le tomé Omar y Annie Se ganan una skin Ahí me avisan ¿Vale? Los quiero mucho Que tengan todos un hermoso día Esto ha sido otro episodio de Manqueando con Bad Bus Que tengan todos un hermoso día ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Besotes!